¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Piñate! ¡Que viva Pune! Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? ¿Cómo está el sol aquí? Nada, ¿verdad? Nada. ¿Cuál sol? ¿Qué es esto para nosotros? No, porque ustedes saben que a un dirigente opositor, usted lo pone en el sol así. Tiene que recogerlo rapidito. Bueno, compañeros, compañeras, ¿estamos dónde? ¿Dónde? Y Apure es Chávez. Y Chávez es Apure. Reciban un gran saludo, hermanos y hermanas. ¿Saben que cada vez que venimos para acá, para el Estado Apure... ¿Qué pasó, hermano? Cada vez que venimos al Estado Apure, es inevitable recordar los momentos de nuestro comandante Chávez aquí, en el Estado Apure. Yo le pido a los que tienen banderas que la bajen, por favor, que los que están detrás quieren ver también. Y los que tienen pancartas allá, por favor. Bájela, compañero, bájela, 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 por favor. Bájela aquí también, bájela, 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 por favor. Bájela, bájela, por favor. Así nos vemos mejor, ¿verdad? Bájela tuya también, bájela, bájela. Bájela, 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 b tiene audio, no tiene audio. Comienza de nuevo con audio. Dígame si tiene audio, si no, no. Quítalo entonces, quítalo entonces. No, quítalo, quítalo entonces. ¡Que viva Chávez! Ustedes me avisan cuando tenga audio, por favor. Eso debían haberlo revisado con bastante tiempo, pero con mucho tiempo. Nos vamos a poner aquí al comandante que no tenga audio, ¿verdad? Porque si soy yo el que no tiene audio no me importa, pero si es Chávez sí me importa. Porque Chávez es la voz de los pueblos, ve. Chávez es la voz de los que aquí no tenían voz. Y el comandante Chávez levantó su voz, no solo en Venezuela, sino en el mundo entero. Apure, 21 de noviembre, tenemos una cita, ¿estamos listos? ¿Listos para la batalla? ¿Listos para la victoria? Ya va hermano, eh, eh, eh. Ah, pero bueno, ¿están saboteando como después? Decía, ¿estamos listos para el 21 de noviembre? Apure, seguro, ¿listos para la batalla? ¿El 21 de noviembre gana? El 21 de noviembre gana. Apure tiene, Apure tiene. Así estamos nosotros listos en toda Venezuela y en Apure. Tenemos la certeza que la victoria de la revolución bolivariana será extraordinaria y Apure será el Estado más votado por el pueblo revolucionario, por el pueblo chavista. Eso no es nada para nosotros porque ya lo hemos hecho. Ahora sí, ¿tenemos listo al comandante? Ojalá. Adelante comandante. Soy barinés y amo Barina y esa sabana que es la misma, pero nada como la costa apure, ¿verdad? Nada, no hay nada en este mundo como la costa apure que es barinesa también por el norte. Ayer yo decía en Barina porque dije mañana voy pa' Apure. Estoy apureñado. Te pedimos Cristo Señor salud y vida para dedicarle esa vida a la patria. Para entregarle todo lo que nos quede de vida a la vida del pueblo, a la vida de la patria. Ustedes saben que yo, si fuera por mí, yo me bajaría de esta tarima y me iría a caminar de nuevo como en otros tiempos las calles de San Fernando. Las esquinas de San Fernando. Si fuera por mí, por mí, por mí mismo, les juro que después de caminar unas calles, después de acercarme a la orilla del río y sentir el rugir de la pobre inmortal, lo más seguro es que buscaría un carrito y me iría rumbo a Viroaca y después pasaría por Apurito, pasaría por el Samán, pasaría por Achagua primero, claro. Después pasaría por Mantecal y allá llegaría a la Y. Si uno coge a la derecha, sabemos pues, va rumbo a Brusual, pero no, yo no me iría para allá. Yo cruzaría a la izquierda y me iría para el Orsa, me iría para el Lauca, de nuevo a recorrer esa sabana que yo llevo en el Alba. Y más allá, hermanas y hermanos, y llegaría hasta allá, hasta el Caño Caribe, hasta las sabanas de Arcor Nojal y más allá. Llegaría hasta el río Capanaparo, llegaría hasta Carabalí, hasta Barranco Yopal y más allá. Si me tocara, si me tocara, o mejor dicho, ya sé que no me toca, si me hubiera tocado a mí la suerte de Lorenzo Barquero, que se lo tragó la sabana. Ahora, yo hubiese estado de acuerdo si alguien me hubiera preguntado a mí, ¿quiere usted o quieres tú el destino de Lorenzo Barquero? Quedarte allá lejos, en el cajón de Arauca pureño, hasta que te seque el tiempo, y te vuelva terrón, y te vuelva tierra, y te vuelva agua de esta sabana. Y yo diría sí, sí, mil veces sí, porque amo esta tierra. ¡Viva el Apure! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Apure! A Chávez no le vamos a quedar mal nunca, ¿verdad? Chávez nunca nos quedó mal a nosotros. Nosotros no le vamos a quedar mal a Chávez. 21 de noviembre, en Apure y en toda Venezuela, es día de victoria. Nosotros hemos hecho el trabajo que corresponde. Ustedes ya tienen todos uno por diez, ¿verdad? Apure está muy bien en el uno por diez. Todos y todas tienen su uno por diez. Las mujeres tienen su uno por diez. Los hombres tienen su uno por diez. Apure tiene su uno por diez. Y la juventud tiene su uno por diez. Ya han llamado a todos y los que hay que llamar, los visitaron. Se comprometieron a votar el veintiuno. Nosotros tenemos que votar primeritos, ¿no? ¿Primeritos para qué? Para comenzar a llamar a la gente. ¡Epa! Parecía votar, compañero, compañera. Apure debemos sacar una ventaja extraordinaria. Yo me lo imagino así. Yo me lo imagino así. Gobernación del Estado Apure, ganador con el ochenta y cinco por ciento, Eduardo Piñate. Así me lo imagino. Nuestros alcaldes, todos los ganadores en sus municipios. Aquí se eligen cuántos alcaldes. ¿Cuántos? ¿Y cuántos vamos a ganar? ¿Cuántos? Zapatero, compañero. Zapatero le vamos a meter aquí a la oposición. Siete alcaldías, siete triunfos revolucionarios. La gobernación, triunfos revolucionarios. El Consejo Legislativo, triunfos revolucionarios. Los consejos municipales, triunfos revolucionarios. Para que respeten. Para que respeten. Porque esa es la misma gente, ustedes saben, que ataca al gobierno. Esa es la misma gente que pidió sanciones. Esa es la misma gente que está esperando que vengan los del ejército de Estados Unidos y los aliados de la Unión Europea a invadir a Venezuela. Bueno, Apure no ha peleado todavía. Apure está tranquilito. Esa es la misma gente que pidió para que Venezuela no pudiera comprar las vacunas. Levanten la mano a los que están vacunados aquí, por favor. Sin novedad. Vacunados y vacunadas. Gracias a quién? Gracias a la revolución bolivariana. Gracias a la patria. Cuando este caballero, gobernador, Eduardo Piñate, vaya a Caracas a pedir algo para el Estado Apure, estará pidiendo para los chavistas y para los que no son chavistas también. Para todos y para todas. Cuando se construyan viviendas, él no estará pensando solo en el chavismo. Cuando se vaya a atender la salud, no será solo para el chavismo. Es para todos los pobladores de Apure. Ahora, señor opositor, señora opositora que está en su casa, usted va a seguir creyéndole cuentos a los que hablan del gobierno y cuando llega el CLAC son los primeros que están en la cola. ¿Usted le va a seguir creyendo cuentos a ese? ¿O usted le va a seguir cayendo en la trampa de los que decían no me voy a poner la vacuna rusa ni la china y fueron los primeros que hicieron la cola? Apure los vio, ¿verdad? Y no solo Apure, lo vio Venezuela completa. Y que además, Apure sabe que cuando gobernaron este Estado lo menos que hicieron fue gobernar para el pueblo y lo que hicieron fue robar, robar, robar y robar. Pues, cuando nosotros pensemos este 21 de noviembre que vamos a votar, sepamos que estamos apostando al futuro del Apure, como dice Eduardo Piñate, para construir el Apure que nuestro comandante Chávez siempre soñó. Ese amor de Chávez por el Apure hoy está presente. Ese amor del comandante Chávez por las mujeres apureñas, por los niños, los hombres de Apure, está cada día más fuerte. Y a los jóvenes yo les doy el mensaje que siempre les doy. Chávez hoy debe ser el referente de todas las batallas de ustedes, compañeros y compañeras. Porque Chávez representa la dignidad de un pueblo. Chávez representa el amor de un pueblo, la solidaridad de un pueblo, el compañerismo, la alegría. Chávez representa el amor por la patria. Pásame la lista de los compañeros alcaldes, por favor. Amén. A ti también, hermano. Fíjense, Eduardo no va a estar solo, Eduardo Piñate. Porque además, señor Eduardo, usted va a tener un equipo que van a trabajar con ustedes y va a tener un pueblo que va a ser la primera línea de batalla. y tendemos nosotros en las alcaldías bolivarianas, en Viruaca, José Franco, de basealcalde de Viruaca, en Pedro Camejo, Pedro Leal, en Achagua, Daniel Nieves, en Muñoz, Ángel Corona, en Rómulo Gallego, José Aguilera, en Paz, José María Chema Romero, en San Fernando, Ofelia Padrón, y en la gobernación, Eduardo Piñate, candidato de la patria. Estos son, compañeros y compañeras, el equipo de la victoria, el equipo de nuestro pueblo, el equipo de la revolución, el equipo de la patria. Y es fácil votar, ustedes saben votar, ¿verdad? Ya saben cómo votar. ¿Estamos listos para votar? Ajá. ¿Cómo se vota, pues? Me paro en la computadora. Me paro en la computadora y voto, ¿a quién busco? ¿A quién? Ajá, pero si yo quiero votar por un partido del Gran Polo. Claro, ya va, ya va, nosotros tenemos aliados. Si yo quiero votar, por ejemplo, Alianza para el Cambio, yo voy y busco la tarjeta de Alianza para el Cambio, ¡pupapapapa! Aquí está. Lo primero que veo, mira, hasta los escuálidos van a ver los ojitos de Chávez. Porque ellos están ahí alumbrando, chequeando, revisando. Lo primero que ustedes hacen es, los ojitos de Chávez, busco la tarjeta por la que voy a votar, la presiono, y después, ¿qué aparece? Otra pantalla, ¿qué dice? Votar. Usted la presiona, ¿verdad? Para acá está. ¿Y qué aparece entonces? El papelito, ¿verdad? Usted saca el papelito y hace así, pero tiene que poner una sonrisa. Claro, porque los escuálidos van a votar margados, porque ellos saben que van a perder. Entonces el chavista, el que va a votar por Eduardo, sacó, ¿verdad? No te llevo nada. No te llevo una sonrisa. No es así. Nosotros votamos con alegría, con amor, con lealtad. No andamos amargados, ni peleando, nada. A eso sí, cuando nos toca defender, lo que hay que defender, somos una tigra paría. Nadie nos gana. Entonces usted va a votar por el PPT. Busca PPT, pa, pa, pa. PPT. Agarró, presionó PPT, y después aparece votar, papelito, sonrisa, caja. Eso es un procedimiento, ¿verdad? Si va a votar por Somos Venezuela, pa, pa. Somos Venezuela, Somos Venezuela, votar, sonrisa, papelito, caja. Si usted va a votar por el Partido Socialista Unido de Venezuela, ya vio los ojitos de Chávez y se queda ahí. Pácata, Pesúbe, votar, papelito, sonrisa, caja. Es una tarea facilita. Ahí está. Ahí está, el domingo por la victoria. Ese es el trabajo facilito. hay que recordarle a la gente cómo se vota, porque uno llega ahí y a veces se va a tierra, ¿oyeron? ¿Y ahora qué hago? No, no, uno tiene que ir claro, rapidito, eso es un proceso violento. En 10 segundos, Apure sabe por quién va a votar. Y nosotros salimos con nuestra sonrisa, vamos a nuestro puesto de trabajo. Nuestro puesto de trabajo es llamar, buscar, que no se quede nadie en la casa sin votar. Las mujeres de Apure, ¿dónde están las mujeres de Apure? que no vinieron para acá hoy. ¿Dónde están los hombres de Apure? Aquí vamos a, aquí vamos a controlar la operación los hombres entonces. ¿Las mujeres dónde están? Están ganando los hombres, están ganando los hombres, claro, voy a darles un chance a las señoras y a las jóvenes, un chance, uno solo, aire, llenarse los pulmones, llérense los pulmones de aire, ¿dónde están las mujeres de Apure? ¿Dónde están las que van a votar por Piñate? ¿Dónde están las que van a votar por nuestros alcaldes? Las mujeres al frente son la garantía de victoria. Nosotros los hombres a cumplir la tarea que nos den, a cumplir la tarea. Nosotros no tenemos problemas con eso. No, no, ¿y para qué? Ahora, hermanos y hermanas, no caigamos en las provocaciones de la derecha. Te mando dos. Mira, no caigamos en las provocaciones de ellos porque ellos ayer, por ejemplo, en el Estado Bolívar, en el Estado Bolívar, se cayeron a piña limpia. Bueno, se arruñaron, fue. Sí, una cosa más. Una arruñada le dieron, pues. ¿Y saben quién estaba presente? Una agente de la Unión Europea. La señora de la Unión Europea, inmediatamente, ella vio lo que estaba pasando ahí. ¿Saben quiénes eran? Los que estaban peleando, pero ella le echó la culpa a la polarización, es decir, al chavismo. Ella dijo, no, esto es por culpa de la polarización. No, no, no. Aquí no hay polarización de ese tipo, es una pelea entre ellos. El chavismo anda tranquilo en la calle, el chavismo sabe lo que va a hacer y no caemos en provocaciones de nadie. No caemos en provocaciones de nadie porque mano segura no se tranca. Mano segura no se tranca, hermano, hermana. Yo estoy seguro, de verdad me lo dice el instinto y el corazón, que apure, siempre apure, le va a cumplir a Chávez en grande. Le va a cumplir a Chávez en grande. Yo estoy seguro que con este camarada que está aquí, Eduardo Piñate, trabajador incansable, vienen cosas buenas para apure. Vienen cosas buenas para apure. Para apure y sus siete municipios, para su pueblo. Trabajar por la paz, la prosperidad, por la solidaridad entre nosotros, por el bienestar de cada uno de los que están aquí y será la mayor satisfacción que le daremos nosotros a nuestro comandante Chávez. 21 de noviembre, el 21 de noviembre en apure gana. El 21 de noviembre gana. Piñate gana el 21 de noviembre y con Piñate ganan ustedes, hermanos y hermanas. Ganan ustedes, de cada uno de ustedes, de cada uno de ustedes, porque este compañero militante de toda la vida sabe que si llega la gobernación de la mano con ustedes es para trabajar juntos ustedes en la gobernación. Que sea el pueblo su primera línea de batalla. Piñate, este pueblo es una carga histórica que te vas a poner. Este pueblo amado por el comandante Chávez, este Estado adorado por el comandante Chávez, espera de ti lo que tú siempre has sabido hacer, trabajo, trabajo y más trabajo. Trabajo por este pueblo. Y ustedes se van a acordar que donde haya un problema en el Estado Apure, este caballero se va a presentar con su equipo de trabajo para atender directamente a su pueblo, a su hermano. Nos vamos contentos de Apure. Este sol no hizo ni mella. Este sol lo que nos dio fue fuerza. Ahora vamos para otro Estado y después para otro. Nos cargamos las pilas en Apure. Me voy lleno de energía y de fuerza de victoria desde Apure. Y que venga la oposición de como quiera venir. Que el 21 de noviembre en Apure gana. ¡Vamos a la calle! ¡Vamos a la batalla! ¡Y vamos a la victoria! ¡Que viva la patria! ¡Que viva Bolívar! ¡Que viva Chávez! ¡Que viva Maduro! ¡Que viva Piñate! ¡Que vivan los candidatos de la patria! ¡Que viva Apure! ¡Independencia y patria socialista! Dios los bendiga a todas y a todas y los espíritus de la semana los protejan y el 21 de noviembre ¡A votar por! ¡A votar por! ¡Apure tiene! ¡Apure tiene! ¡Piñate tiene! ¡Hasta la victoria siempre! ¡Apure! ¡Apure tiene! Venezuela tiene con qué, porque es un país bendecido, Venezuela tiene con qué, porque juntos lo construimos, la victoria viene otra vez para darle al pueblo felicidad, porque ante las amenazas nuestra coraza es la hermandad. En noviembre yo votaré por los niños que aquí han crecido, aplicando el uno por diez, convidando a todos mis amigos, por mi tierra no dudaré, en noviembre votar seguro, y aunque sople viento fuerte y si el camino se hace más duro, nosotros vamos riendo y construyendo nuestro futuro. Y que viva Venezuela, Venezuela tiene con qué, pueblo levanta tu bandera, Apure tiene con qué, venezolano, donde quiera que esté, Venezuela tiene con qué, sí, 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 tiene con qué, Apure tiene con qué. ¡Ey! ¡Ja, ja! ¡Uy! ¿Tú sabes quién soy yo? Omar Acedo, Omar Enrique, Chucho, pa' que sea en serio. Oye hermano, en donde estés, Venezuela está contigo, y un abrazo te daré, porque tú cuentas conmigo. Mi esperanza consignaré, en ese joven emprendedor, que aplica la inteligencia y con eficiencia siembra valor, y que lleva en la conciencia que juntos lo hacemos mejor. Venezuela tiene con qué, por nuestras mujeres guerreras, tiene con qué, por mis niños que van a la escuela y con las fuerzas de mi gente y en el corazón la gente la energía de mi bandera. Venezuela tiene con qué, en noviembre votar seguro, y aunque sople viento fuerte, y si el camino se hace más duro, nosotros vamos riendo y construyendo nuestro futuro. Y que viva Venezuela, Venezuela tiene con qué, pueblo levanta tu bandera, Apure tiene con qué, venezolano, donde quiera que esté, Venezuela tiene con qué, sí, 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 tiene con qué. Apure tiene con qué, sí, sí, yo votaré, Apure yo votaré, Eduardo piñate, Eduardo piñate, sí, sí, yo votaré, Apure yo votaré, Eduardo piñate, Eduardo piñate. Y que viva Venezuela, y que viva Venezuela, y que viva Venezuela tiene con qué, Pueblo levanta tu bandera, Apure tiene con qué, venezolano, donde quiera que esté, Venezuela tiene con qué, sí, 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 tiene con qué, Apure tiene con qué. Sí, 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 sí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!